Y nosotros hoy aprovechamos el feriado, estamos un poquito más tranquilos con la coyuntura, aunque esto es Argentina y no Suiza, que quede claro. Esta mañana hablaba Jairo con un oyente de Suiza, porque abrieron un ratito los teléfonos, y le pregunta, ¿cuál es la noticia más importante en Suiza? Y dice, no sé, no hay noticias importantes en Suiza. Y acá tenés media docena que te conmueven todos los días, ¿no? Pero bueno, uno se conforma diciendo, se van a aburrir seguro. No, pero aprovechamos este día un poquito más tranquilos, porque nos llegó un libro que edita Tilde Editora, se llama Cerebro y ficción, mitos y verdades de la neurociencia, que está escrito por Valeria Abuzanra, Analia Arevalo y Monserrat Armele. Y nos llamó la atención, porque claro, está bueno lo que dice, con la proliferación de textos divulgatorios vinculados a la neurociencia, que es verdad, hay mucho, se ha publicado muchísimo en el último tiempo. Hay montones de neuromitos, a mí me gustó mucho la idea del neuromito, y la idea del libro es un poco de mitificar, ¿no? Estas cosas que están circulando. Y está con nosotros Valeria Abuzanra. ¿Está bien Abuzanra? ¿Así dicho? Abuzanra, sí, es difícil, te complique, ¿no? Es la MR lo que complica, es libanés. Libanés, claro, por eso me imaginaba. ¿Qué, abuelos o padres? Mi abuelo era, mi abuelo. Abuelo libanese, mirá. Y nunca nos hablaron, lo único que sabemos es de comida libanesa, mi papá cocina muy bien, así que eso sí lo mantenemos. ¿Y hace comida libanesa? ¡Uf! Increíble. ¿Qué, por ejemplo? Los niños envueltos en hojas de parra, por ejemplo, el kepi. Sí, nos encanta. Sí, sí, sí. Bueno, vos nos saliste para el lado de la cocina, está claro. No, no. Bueno, es autora, además, de distintos textos, es escritora también. ¿Por qué la idea de este libro, de Cerebro y Ficción? Bien. Bueno, primero un gusto. Gracias, gracias por el espacio. ¿Cómo surge? Surge de la creatividad que tuvimos que poner en marcha en la pandemia. Los que investigamos y los que investigamos, los que hacemos, por ejemplo, el trabajo, el tipo de trabajo que hacemos nosotros de ciencias sociales, de salir a tomar en las escuelas, el trabajo de campo, nos encontramos con que no podíamos entrar a ningún lado, que no sabíamos cómo seguir. Y ahí entonces surge, a partir de algunas investigaciones que veníamos haciendo, que con esto, con esta proliferación, si vos buscás en Amazon, ponés Neurociencias y Educación, en el 2015 aparecían 8000 libros, ponele. O Cerebro. O Cerebro, ni hablar, ni hablar. Es decir, buscás las palabras clave y aparece una cantidad de material bueno, medio y muy malo. Claro, de todo. Entonces dijimos, bueno, con un grupo, con las otras autoras, Analia Arevalo y Montserrat Armele, una vive en Brasil, otra en Paraguay. Hicimos una investigación, evaluamos a 4000 personas, vía, obviamente, Google Form, donde preguntábamos por 36 enunciados, algunos verdaderos, algunos falsos, sobre lo que hicimos fue hacer una búsqueda en Cufinder y en otras plataformas de análisis de palabras, de las palabras más buscadas. Buscamos cuáles estaban ligadas al cerebro, y al lenguaje, y a la ciencia. Y a partir de eso vimos cuáles eran los enunciados que se establecían. Y con eso armamos 36 enunciados y preguntamos, ¿Usted cree que esto es verdadero o falso? Y además, ¿cuán seguro está de su respuesta? Y nos sorprendimos. A ver, no sé, si tenés primero para preguntarte por alguno de estos enunciados, ¿el neuromito es algo que se considera real y no tiene fundamento científico? ¿Sería así? Exacto. Yo digo, es un poco la fake news. De la ciencia. Claro, de la ciencia. Está bueno explicarlo así. Es exactamente eso. ¿Por qué? Es una idea errónea acerca de cómo funciona el cerebro. Nosotros, además de neuromitos, estudiamos mitos lingüísticos. Yo vengo de la lingüística y no de la neurología, aunque trabajé toda la vida en grupos interdisciplinarios. Entonces, mitos lingüísticos del tipo, hoy los chicos tienen vocabularios súper pobres. Y una especie así como de intención de ser paladines de la justicia para los más jóvenes. Eso es algo que se considera así. ¿Es así, por ejemplo? No es así, pero siempre hay algo de verdad atrás. Es decir, no es que se construyen sobre la mismísima nada, sino que... Algo hay. No tenés alguna cosa. ¿Y qué pasa? Se descontextualiza o se interpreta mal. ¿Por qué pasa esto? Porque todavía la distancia que hay entre la ciencia y, suponete, la educación es grande. Hay un puente, algunos lo catalogan como puente lejano. Entonces, tanto ese puente es lejano, por diferencias de saberes, por vocabulario diferente, genera ciertas expectativas respecto, por ejemplo, de lo que la neurociencia puede aportar a la educación, que es mucho. Lo que pasa es que se malinterpreta y ahí caes en el terreno de los neuromitos, que en realidad el problema es que se establecen y se propagan. Es como el prejuicio. Lo generás en cinco segundos y te lleva años sacarlo. Lo que usamos, y yo lo veo que lo tienen ahí como neuromito, que yo lo he escuchado diez mil veces y la verdad que creía que era cierto, que usamos nada más que el 10% del cerebro o una ínfima parte del cerebro. Claro, ese es uno de los mitos como más asentados y más reconocidos, pero aparte reforzados incluso por el cine. Por ejemplo, hace ya varios años se estrena Lucy, creo que fue en el 2014, la película Lucy de Luc Besson. Y en realidad la cola de la película decía los seres humanos usamos el 10% de la capacidad del cerebro, Lucy está por usar el 100%. Y ahí empiezan a pasar cosas que son como inverosímiles, termina Lucy transformándose en la misma nada. Y todo eso generó como una revolución a nivel científico, porque lo que hizo fue reforzar una idea de que, de hecho si ustedes buscan en internet, hay páginas muy interesantes que dicen que solamente los chamanes o los genios en algún punto o ciertas personas son capaces de usar el 10% y que todos los demás usamos el 5% y hasta atribuyen, no sé, desconexión de los hemisferios. Se escuchan en nombre de la ciencia cosas terribles. Y en este caso, ¿qué hay de cierto sobre ese mito? A ver, se forma a partir de una serie de cuestiones, hay muchas ideas sobre el origen, entre otras, que parece ser que Einstein en un momento, en una nota, dijo que él usaba solo el 10% de la capacidad del cerebro. O también se funda en que hay zonas del cerebro que todavía no se conocen muy bien, que rigen. Se van descubriendo cosas cada vez más. O sea que en realidad no sabemos cuánto usamos el cerebro. Lo que se sabe es que, digamos, la evolución no podría derrochar tanto, digamos, hay que pensar, el peso que tiene el cerebro pesa el 2% del peso corporal de una persona y gasta el 20% de la energía, con lo cual no hay lugar para despilfarros. El cerebro tiene que ponerse en marcha en su totalidad. El tema es que, obviamente, cuando vos lees, pones en marcha más una cosa, cuando reconoces un rostro también se activa en trazar. O sea, son distintas zonas que funcionan. Exacto. Pero el cerebro funciona en su totalidad. No es que funcione el 10%, funciona todo. Exactamente. No es que todo el tiempo funcione todo, pero es importante saber que hasta cuando dormimos, no solamente hasta cuando dormimos, cuando yo te digo vos, imagínate que estás pintando la pared de tu casa, se activan las mismas áreas que se activan cuando efectivamente estás haciendo el movimiento. Entonces, hay muchísimo ahí atrás que no se conoce o que se conoce menos y que supone la activación. Siempre se dice, perdón, que no sé si es un mito también, ya que estamos en tema, que es muy importante todo lo que es la crianza de 0 a 5 años para que el cerebro desarrolle y absorba un montón de cuestiones que, teóricamente, al futuro no lo podría hacer. Digo, en caso de que ese desarrollo no se diera de manera completa, ¿hay capacidad o hay posibilidad de desarrollar ese faltante? Todo depende qué, en realidad. Hubo todo un movimiento que se llamó Movimiento de 0 a 3 en Estados Unidos que fue liderado inclusive por Hillary Clinton hace unos años atrás, en el que empezaron a propagar esta idea fundamentalmente pensando en que había mucha gente que no tenía un sistema de salud, no podía estar inserto, no tenía salud, digamos, acceso a la salud, e intentaron magnificar esto o demostrar que era una instancia muy importante para poder insertar en el sistema a todos estos chicos que quedaban por fuera. Es verdad que es un momento muy importante, de hecho, a los 3 años el cerebro llega a tener el 80% del tamaño de un cerebro adulto, hay mucha conectividad, hay mucha plasticidad, hay ciertas funciones que son esenciales, es decir, si vos encerrás, cosa que no ocurre, ¿no? Pero si encerrás a un niño o a una niña y lo criás aislado, como pasó en un caso en Estados Unidos muy prototípico, que era el caso de Gini, una niña que creían que tenía un retraso y la encerraron, y la descubrieron a los 13 años, esa niña no pudo desarrollar lenguaje en las mismas condiciones en las que hablamos nosotros. Por ejemplo, no producía palabras funcionales, artículos, pronombres, hablaba de manera tarzanesca, yo traer, no sé, pan. Entonces, ese tipo de cuestiones parece ser que es, hay un periodo sensible más temprano, pero después tenés muchísimas otras funciones que el ambiente pesa mucho. Yo qué sé, la lectura. La lectura la podés enseñar toda la vida. El vocabulario. El vocabulario aumenta y se complejiza durante toda la vida. Las funciones ejecutivas que están tan de moda, que tiene que ver con algo así como un director de orquesta que me dice qué activo, qué inhibo, qué estrategias uso para un objetivo, la toma de decisiones. Eso es de adquisición muy tardía también. Entonces, es importante, pero tampoco hay que revertir esa idea que lo que no adquiriste hasta una edad no la podés adquirir, porque si no perjudicas a la persona, a los usuarios del lenguaje. Esto es muy alentador. Lo de antes no, el mito que acabamos de derribar, que solamente usamos el... Porque yo pensaba, en algún momento se me va a activar el otro 80 y voy a hacer cosas... Esa es la parte positiva que la tiene mito. ¿Entendés? Así, vamos, vamos. No, es ahora. No, pero me quedé pensando en lo que decías, que en Estados Unidos se utilizó de una manera política y, o sea, esto tiene que ver con las economías también, ¿no? Todos estos mitos, todas estas creencias que se instalan de alguna manera que tienen que ver con esto. Mirá, sí, tenés que... Con políticas públicas en general, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la lectura para mí es fundamental. Tiene que ser parte esencial de las políticas públicas. Entonces, saber muy bien cómo tenés que enseñar a leer y a comprender y a producir textos, cuándo es importante o qué cosas tenés que favorecer. Por ejemplo, se sabe, eso no está entre los mitos, pero es muy interesante, porque se sabe que todo lo que pase, como decía Fede, en los primeros años de vida del chico en términos de intercambio lingüístico con los adultos va a influir en el desarrollo posterior del lenguaje y de la lectoescritura. Hay estudios que te muestran que los niños, cuantas más interacciones viven con los adultos, no cuantas más palabras se escuchan, cuantas más interacciones tienen con los adultos... Conexión, estamos hablando mirada, ¿no? Mirada y habla. Es decir, hasta incluso en lugares donde llegaron a poner en los supermercados carteles que decían si le hablas a tu hijo, bueno, los padres tenían que leer, ¿no? Pero si le hablas a tu hijo vas a ayudarlo a mejorar el lenguaje. Y ponían ¿cuál es tu verdura favorita? ¿De dónde viene la leche? Y veían que en esas situaciones, en contextos desfavorecidos, aumentaba la tasa de intercambio entre adultos y niños. Y eso es el primer factor de desigualdad, porque llegan a la educación formal con una desproporción en la cantidad de interacciones, de libros en la casa, de padres que leen. Entonces, todo esto tiene que ver mucho también con las políticas públicas, con la economía, con la educación, con la salud. Me interesa algo de la memoria, que sé que lo trabajaron ustedes con el tema de esto. Bueno, hace rato que se viene diciendo que uno va cambiando el recuerdo, ¿no? Que tiene un recuerdo, pero cada vez que lo cuenta lo va modificando, que tiene un poco el sistema de la computadora con un texto, ¿no? Que uno lo retocó, cuando lo guardó ya quedó el texto modificado, lo va editando, ¿no? Que ustedes lo plantean así, como edición. ¿Esto está demostrado que es así? Mirá, está demostrado, yo te puedo dar una evidencia empírica directa mía. todavía hoy mis dos hijos me cargan porque yo un día hablando con ellos les dije, ¿te acordás cuando llegamos a tal ciudad y en lugar de tomar un taxi tomamos una moto, nos subimos a una moto y me miran los dos y me dicen, pero a vos no te pasó eso, me pasó a mí. Y es verdad, le había pasado a mi hijo, no me había pasado a mí, pero yo lo había tomado como un recuerdo propio. Y así tenés recuerdos, estos falsos recuerdos, por un lado que generamos nosotros, pero a veces que nos implantan desde afuera. A veces solamente con cambiar algo del lenguaje, hay un experimento muy interesante que hicieron hace muchos años donde mostraban a la gente un videíto de 30 segundos. En el video, en esta película, chocaban dos autos, pero después le preguntaban a la gente ¿a qué velocidad iban los autos cuando chocaron, cuando se estrellaron, cuando se tocaron, cuando colisionaron? Encontraban que la velocidad estaba determinada por la palabra que usabas. Se estrellaron, era mucho más velocidad que se tocaron. Pero además, un tiempo después les preguntan si en el lugar había vidrios y los que habían leído que se estrellaron decían que había vidrios. Entonces, de alguna manera te están implantando un recuerdo de algo que vos creés que... Es muy interesante, les hago un muy pequeño experimento que a mí me gusta mucho que lo hace en vivo un investigador. Yo les voy a decir una lista de palabras. Si ustedes me tienen... No las van a tener que repetir, recuérdenlas. Por ejemplo, torta, refresco, azúcar, amargo, sabor, Coca-Cola, caramelo, chocolate, débil. ¿Está bien? Es decir, ahora tendríamos que hablar de otra cosa, pero no importa. Ahora lo que les voy a hacer, les voy a preguntar. ¿Le voy a preguntar de otra cosa? No, no, no. Vamos directo para si les muestro que es más fuerte todavía. Por ejemplo, yo dije la palabra, ¿nombré la palabra punto? No. No. ¿Nombré la palabra sabor? Sí. ¿Nombré la palabra dulce? No. Bueno, lo hicieron muy bien. La mayoría de la gente lo que dice es que yo dije la palabra dulce. Porque dijiste torta, refresco. Y eso entonces... Tendríamos que haber estado hablando de otra cosa y después volver. Muchas veces en un momento te ocurre también, tal vez tengo que hacer una lista más larga. ¿Y eso se utiliza política o publicitariamente? Y eso lo utilizas en todo, por supuesto. No, no, pero se puede usar, se usa deliberadamente y sin regulación y puede generar alguna alteración. Bueno, es bastante polémico, ¿no? Es decir, lo de la implantación de cosas en la memoria son investigaciones muy polémicas y que tenés que tener mucho cuidado porque eso inclusive lo hacen a nivel cuando hay, no sé, un crimen o cuando hay un hecho delictivo y tratan de sugestionar a la persona que... Ni siquiera sugestionar, la persona en una situación extrema no puede recordar todo lo que tiene que recordar. Entonces, es bastante... El estudio de la memoria es bastante polémico en ese sentido. Es un fino límite, tenés que tener mucho cuidado. ¿Cuántos...? No, porque ¿cómo podemos poner en duda, perdón, ¿Cómo podemos poner en duda incluso la investigación de un caso judicial? Claro, obvio. ¿Qué te acordás? ¿Qué no te acordás? ¿Lo generaste vos? ¿No lo generaste vos? ¿Qué complejo? Bueno, cuenta Daniel Schachter, que es un especialista en memoria, que un amigo de él estaba dando una conferencia y en un momento determinado entran a una casa y violan a una mujer. Esa mujer, bueno, hacen una rueda de reconocimiento posterior y la mujer reconoce a su amigo como el violador. En el momento en que ella estaba viendo la tele, le pasa esto. Y ella lo que hizo fue como cruzar recuerdos. Y entonces, él tenía una buena estrategia para demostrar que no había sido, pero la realidad es que estos recuerdos muchas veces aparecen contaminados por lo que supone el momento en sí mismo. ¿Qué loco? Sí. Qué fuerte todo. Voy a preguntar algo y te corté. Sí, dos cosas más. Hay otro de los mitos, va, no sé, una de las cosas que yo escuché y que repito, me hago cargo, que antes de un examen vos tenés que comer algo dulce. Es la excusa para comer dulce de leche, chocolate, algo así. Después te va a amar y no te importa porque comiste la torta. Tiene nada que ver con el cerebro. Está bueno, Vero, está bueno. Está bueno por esto. Mirá, una de las cosas que se reportan es que en Estados Unidos hicieron un estudio dándole glucosa, agua con glucosa a ancianos y con eso demostraron que los ancianos mejoraban algunas capacidades ligadas a la memoria. ¿Qué pasó? Lo que después dicen es que en Estados Unidos empezaban los maestros a llevar caramelos a todos los niños para que mejoraran sus habilidades cognitivas. Pero eso es parte del mito. Es descontextualizar el hallazgo. No es lo mismo estudiar un grupo de ancianos que un grupo de niños. Es decir, cada condición te da resultados diferentes. Entonces, que a mí me pone contenta comer chocolate y seguramente me predispone mejor puede ser, pero no me animaría a decirte que eso te va a ayudar en el examen. Exacto. Hay que estudiar, chicos. Hay que estudiar y hay que dormir. Y parece ser que hay que dormir. Es decir, no soy experta en eso, pero hay que dormir. Y con respecto al tema también que es un mito muy expuesto que el cerebro de la mujer es más chico, ¿no? Eso también es interesante. También hay estudios, a ver, ni siquiera pensando en los seres humanos. Si pensamos, por ejemplo, en las distintas especies animales, si el cerebro de un ser humano pesa el 2% del peso corporal, no sé, un kilo y medio. Hay cerebros que pesan 9 kilos, el de la ballena. Hay cerebros que pesan 5 kilos. Sin embargo, eso no está relacionado con las habilidades cognitivas ni con la inteligencia. En el ser humano pasa lo mismo. Es decir, hay diferencias a nivel cerebral y algunas diferencias hay porque tienen que ver con el tamaño corporal, claro, pero en realidad también hay mujeres como yo que son muy altas y que seguramente tienen diferencias respecto de un hombre. Entonces, también es parte de un mito que atribuye a esto. Las mujeres son más, no sé, intuitivas, emocionales, y los hombres son más analíticos. Y ahí está lo del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, que es otro, ¿no? ¿Qué es también mito eso? Que es otro de los mitos. Es decir, lo que sí es verdad... El derecho, porque lo que sí sé que es el derecho a la creatividad y el izquierdo es no. Bueno, en realidad todo es producto de la interacción de muchas redes neurales, no de una única. Es verdad que tenés cosas, por ejemplo, a nivel lenguaje, todo lo que es fonología, morfología, sintaxis, hasta el nivel oracional, lo regula el hemisferio izquierdo. Pero hasta hace muy poco tiempo se creía que el hemisferio derecho no tenía funciones lingüísticas. Si ustedes ven un lesionado cerebral del hemisferio derecho, encuentran que tiene serios déficits pragmáticos. Ustedes le preguntan, ¿qué significa que Reinaldo se fue por las ramas y te dicen que se subió un árbol y caminó entre las ramas? Es decir, no entienden una metáfora. No entienden un acto de habla indirecto. Esta cosa de, ¿no hará mucho frío acá y estoy pidiendo algo? No entienden el humor, no entienden la ironía. Entonces, hoy se sabe que esto es resultado de la interacción no solamente de muchas áreas neurales sino también del ambiente, ¿no? ¿El mito más alocado que hay sobre el cerebro, por ejemplo? ¿Qué te parece a vos el más delirante? No sé si delirante. A mí me causa mucha gracia la seguridad esta con la que la gente contesta lo del 10% de la capacidad del cerebro que sobre todas las cosas yo he visto, trabajé mucho tiempo en hospitales con neurólogos y he visto cómo una lesión que te afecta el 1% del cerebro te genera un daño tremendo con un impacto social tremendo. Entonces, eso me parece como muy loco que todavía se siga pensando y a mí me interesan especialmente los mitos lingüísticos porque vengo de la lingüística y esta cosa sin pensar que todos dicen el vocabulario de hoy es muy pobre. El vocabulario de hoy es muy pobre. Y a mí me parece... No es así, para mí no es tan pobre. Sí, está claro que hay gente que tiene un léxico más amplio que otras. Eso está claro. Eso es cultural. ¿Y eso determina es cultural o determina inteligencia? No, a ver. Inteligencia no te diría. Yo te lo escuché a Caparrós charlando acá con nosotros y yo creo que uso más palabras que la mayoría de la gente. Es verdad y eso te ayuda mucho. ¿A qué te ayuda? Lees mejor, comprendes mejor, comunicas mejor, para hablar ni hablar. Eso es como muy importante. Se supone que para vos leer un texto y entenderlo tenés que conocer el 90% de las palabras que lo componen. Entonces, mirá si es bueno saber. Y para Teguna además ya estamos sobre el final. Pero estuvo acá Sebastián Campanario hablando un poquito del tema de que estaba bien hacer ejercicio y cuidarse por el paso del tiempo. Pero él decía que también hay que ejercer el cerebro. Y él proponía esto de que tratar de seguir estudiando, haciendo cosas que tengan que ver con la cabeza, moviendo la cabeza en definitiva, no solo el cuerpo. ¿Eso es real? Me parece súper importante. Lo del ejercicio físico también me parece determinante. Hay muchos estudios que te muestran cómo el ejercicio físico te impacta sobre lo cognitivo, pero lo que él dice es fundamental. Y yo te lo puedo decir con más fundamento desde la comprensión de textos que es como mi tema fuerte de investigación. Hace muy poquito estudiamos 45.000 alumnos que entraban a la universidad y vimos el impacto que tenían los hábitos lectores sobre la comprensión lectora. Y lo que encontramos es que los chicos que leían más libros por año en papel y estaban menos tiempo en las redes comprendían mucho mejor lo que leían. Entonces, fíjate que es un hábito cognitivo el seguir leyendo, el seguir proyectando de otros mundos que hace muy bien. pero hacerlo en el libro más que en la pantalla. El otro día acá en este programa entrevistamos a Manuel Benazayac. Sí, sí, lo escuché. Sí, maravilloso. Bueno, yo digo esto es muy polémico que dijo que vos fijás mucho más lo que lees en papel que lo que lees en la pantalla. Sí. En especial cuando son textos... No, no. A ver, no sé cómo va a ser en 10 años. Hoy no es un mito. Nosotros mismos hicimos investigaciones comparando papel, computador y celular. ¿Qué encontramos? Mejor rendimiento papel, después en computadora, después en celular. Especialmente en los textos disciplinares y más complejos. En una novela tal vez no encontrás tanta diferencia. Es un hábito. Pero estudiar y concentrarte. ¿Por qué? Porque el celular genera una serie de fenómenos que te distraen. Mencionaba recién el tema de los universitarios, pero a nivel planes de estudio, sobre todo de los más chicos, digo, estamos atrasados, estamos a tiempo, estamos en avanzar en función de todas estas cuestiones vinculadas a lo que tiene que ser contextos, en cómo poder negociar el tema de la tecnología. Estamos atrasados en líneas generales en lo que es el rendimiento en lectura, comprensión, producción. Cuando uno lee los resultados de pruebas nacionales e internacionales son muy duros, ¿no? La tecnología es una realidad, no vamos a poder salir de ella. Lo que tenemos que ver es cómo manejamos eso. Si es necesario que utilicen los teléfonos celulares mientras están en la escuela, si no es mejor incentivarlos y motivarlos para que utilicen el papel. Es decir, lo importante es saber acá y empezar a implementar. Nosotros tenemos que partir casi, te diría, que de cero, porque tenemos chicos que leen muy mal aún a los 15 años. Entonces, hay que cambiar un panorama de base, pero que se puede cambiar, se puede. Cuando estás frente a habilidades que son culturales, se puede. Valeria Abuzanra, doctora en lingüística de la UBA, es autora junto a Analia Arevalo y Monserrat Armele de este libro que se llama Cerebro y ficción, mitos y verdades en la neurociencia. Lo publica Tilde Editora. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Seguramente ya te vamos a volver a consultar, ya me imagino, me imagino. Quedan un montón de temas. Muchísimas gracias a ustedes.